El rap del underground, el samurai, Buke R.Y.K., el otro MC, Sánchez Samanique, Laguero Enter Music, así es. El sonido que yo traigo es criminal, arranque mi piel y he dejado ponerte al pasado atrás. Si fue triste mi vida se cayó y no puedo empezar, hoy entiendo que mi vida no vivo al caminar. El sonido que yo traigo es criminal, arranque mi piel y he dejado ponerte al pasado atrás. Si fue triste mi vida se cayó y no puedo empezar, hoy entiendo que mi vida no vivo al caminar. El tiempo empieza ahora y yo piso el mundo aparte, comparte al arte con Sánchez Lidia y Arta, melodía fina clandestinal. No se va a olvidar pa' donde van, mis socios pa' los barrios, son tanto los motivos pero no miramos atrás. La frente siempre al frente contra dardos, desataz, que quieren no lo logran, vuelven y vienen derrumbando mente débil y con eso se entretienen pero zata. El raun en contra de esos no lo creo nunca rata, al son de este tumbao' ardiente azura lao. Derinciendo haciendo letras callejeras relajaos, rap pa' los fumados, son pa' los pesados. Dura letras, níga pa' los nígas atrapaos, nuestra parte del mercado es rap, disajoso y no moderno, gome liao. No, ya, rap hardcore tú entra en la escena, mi alma es su condena, tantas vidas en pena. Tu crítica no rema, su sonido es mi poema, visceral siempre es mi lema. No podrás volar sobre un ritmo si tu alma no está plena, tantos años de textos te parecen en vida. Mi voz en tu esplenador salta, usa tu mía, heridas son retales que sangran mis encías, como decías, el ráfimo hace que el mesías. Las habilidades resurcen en las divinidades, mi alma es cura como el Hades, despojo las comodidades. Sano toda clase de males, sonaba vivas sin arrabales, trayendo esos despertares que junto a tu nunca son iguales. Sin pares soy tiempo y hombre, si te escondes, si necesitas de mí solo dime cuándo y dónde, vamos de dónde. Yo estaré para soñarte, besarte, escucharte, tenerte, olerte y jamás nunca olvidarte. El sonido que yo traigo es criminal, para que mi piel he dejado ponerte al pasado atrás. Si fue triste mi vida, sé que hay un nuevo empezar, hoy entiendo que mi vida no fijo al caminar. A mí me encontraron durmiendo, en el fondo de un volcán hirviendo, con la cara negra llena de tisne, con las manos, con cenizas, con grafito escribiendo, contra el viento escupiendo. Sangre y rap sobre el paimento, enfadado y hambriento, de alguien y el malo un mostrón injerto. Yo soy aquel que llama, ser no vivo y no muerto, he caminado el desierto, de un papel en blanco que naufraga, a mar abierto, sin poder encontrar cuerpo. Las cosas que salen del alma, tienes que escribirlas a toda prisa, como sonrisa que avisa al golpe, siente el impacto de rimas precisas. Como la brisa, si es la fama, va por el aire despellejando, si no estás seguro y consciente del suelo que pisas. Yo, mi profesión es elevarte, es el arte de matarte, sin tocarte, de matarme, sin dañarme, cualquier parte de mi cuerpo. Yo solo quiero invitarte por Plutón, Urano y Marte en la mañana, noche y tarde, llegar tarde al entierro del hip hop, que resucitará, cuando alguien solo tenga la voluntad, de iluminar su espíritu cuando haya la necesidad. Yo vomito y agua negra, se me agotará la maldad. No habrán de doblegarme aunque me llame vicioso, no verán mi sufrimiento porque soy poderoso. Una pausa en el camino me hizo el MC monstruoso, de la vieja jauría yo soy un perro rabioso. No me importan consecuencias cuando voy al abismo, me desconozco a veces, sé que no soy el mismo. El realismo neto en medio del vandalismo, en el gueto locuras mueven los mecanismos. Con mi voz soy feroz y domino el altavoz, el vino en mi sangre sigue corriendo veloz. Con las firmas en las calles avanzamos rapaces, a la humedad élite y chorro pa' los secuaces. Que suene hardcore y solo hardcore, que en el underground es donde está lo mejor. Esta es la real, esta es la que escribiría, están los recuerdos de los panas que vivían, se han compartido los tragos, unos amargos y otros no. Pa' las almas uno, pa' la banda de a dos, no soy de tantas palabras como lo he sido de copas, no de pocas líneas y quedan tantas otras. Si será mi vicio, vamos al precipicio, si será mi victoria, vamos por la gloria. Hardcore, rap, solo guerrero, al final del día brindaremos en el ghetto. ¡HONERRAC! 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 ¡HONERRAC!